Moroni, capítulo 4. La manera de administrar el sacramento del pan. La manera en que sus ancianos y sacerdotes administraba la carne y la sangre de Cristo a la iglesia y las administraba de acuerdo con los mandamientos de Cristo. Por tanto, sabemos que la manera es correcta y el anciano o el sacerdote las administraba y se arrodillaba con la iglesia y oraba al Padre en el nombre de Cristo diciendo, oh Dios Padre eterno, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, te pedimos que bendigues y santifiques este pan para las almas de todos los que participan de él, para que la coman en memoria del cuerpo de tu Hijo y testifiquen ante ti, oh Dios Padre eterno, que estén dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que él les ha dado, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Amén.